gan juego estrategia estricta para los jugadores este es un juego de mesa tradicional vietnamita que se juega mucho en los colegios o en las escuelas este es un juego conocido también como cu gan que traduce algo así como celoso gan también traduce o se dice que es un juego llevar las banderas ese como ustedes ven el tablero es un tablero alquerque si se juega con ocho piezas oscuras y ocho piezas claras 49 2468 y 19 bueno entonces se juega con ocho piezas claras y ocho piezas oscuras que van en esta posición digamos que aquí van aquí van a quedar aquí van a quedar las claras en esta posición y aquí van a quedar las oscuras de este juego he encontrado variantes de forma de jugarlo o sea es el mismo juego pero las variantes de jugar son diferentes o de capturar al menos y los movimientos también entonces la regla generales dicen que que para capturar o el objetivo del juego es capturar las ocho fichas del oponente y que todas sean de un mismo color en el caso de que se juegue con las fichas de dos colores hablo de fichas de dos colores porque por un lado está oscura y por el otro está clara todas las fichas están así cuando se juega solo con las fichas así pues entonces cuando hay la especie de captura las capturas aquí son por custodio por expansión cuando hablamos por custodia es que aquí tenemos una ficha y digamos esta ficha el movimiento de la ficha oscura hace este juego entonces custodia por dos lados en línea recta custodian una ficha del oponente entonces ahí ya la captura cuando se habla de captura normalmente se saca del tablero en el caso de que se juega con las fichas de dos colores entonces aquí lo único que hace es cambiar de color la ficha cuando cuando esto es en el caso de los cambios de colores o sea uno de los juegos normales el otro juego es que no se cambia de color sino que se captura la ficha y se saca del tablero bueno esta es una de las posiciones para capturar o hacer el cambio de color bueno el otro es que de pronto pueden haber dos fichas acá digamos en este caso que hayan dos fichas y que le toque jugar aquí estando la posición allí del jugador de las fichas claras y entonces el jugador viene y se posiciona aquí en medio de las dos cuando se posiciona en medio de las dos entonces hay una captura que se llama captura por expansión entonces aquí si se capturan para sacarlas del juego dependiendo el juego que esté jugando se sacan las dos fichas o sencillamente se cambia de color del jugador que hizo la expansión esto es en la otra forma del juego en todas dos formas como ustedes ven los movimientos siempre son a un punto adyacente si a un punto adyacente aquí no hay saltos aquí no se puede digamos que voy a asaltar esta esta ficha acá para que hacer para hacer aquí en la posición de expansión no en este caso no en el tercer juego sí que pues no lo he encontrado reglamentado pero si he visto el vídeo entonces de acuerdo al vídeo si se puede hacer esa 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 forma de mover la ficha o sea que se puede saltar por ejemplo para hacer una posición de expansión o saltar para hacer una posición de de custodia bueno yo creo que aquí ya les expliqué los tres juegos o sea los movimientos o sea yo puedo hacer digamos que aquí hay una ficha sí sí y está que está la oscura y la oscura va a jugar acá entonces hace ese movimiento en el tercer juego no está hablando del tercer juego que pudo saltar las fichas en los dos primeros no se pueden saltar fichas en el tercero si se pueden saltar fichas y aquí hace está este movimiento para hacer un una captura de expansión aquí captura como hace tres en línea por este lado las captura y las voltea y hace línea de tres aquí también por este lado entonces las captura y las voltea si esa es una forma en el caso de que no de que no sea de cambio de colores sino que solamente son capturas y se sacan del tablero entonces simplemente como hizo la línea saca estas dos fichas y saca estas otras dos fichas así como pueden haber sacar dos fichas pueden sacar cuatro fichas o pueden sacar seis fichas dependiendo el movimiento que se haga y la posición de los otros fichas del del oponente como se hace una captura de seis fichas digamos que tenemos aquí aquí tenemos cuatro aquí tenemos cinco aquí tenemos seis y digamos aquí 4 digamos que aquí va a jugar el jugador de las fichas oscuras entonces él hace este movimiento si al hacer este movimiento captura estas dos que están en línea también haciendo la línea porque se les metió en medio de las dos fichas aquí se le metió en medio de estas dos fichas y aquí se le metió en medio de estas dos fichas entonces aquí la captura son de seis fichas primero estas dos por esta línea después estas dos por la otra línea y después esta otra dos entonces allí captura seis fichas claras entonces esa es la forma por expansión sí y la otra forma digamos que hay que por custodia no digamos que aquí hay que aquí hay custodia por custodia digamos que que está aquí y va a jugar que se me hizo está aquí de pronto digamos que digamos que está en esta ficha que así entonces el movimiento de la ficha oscura viene y juega acá entonces aquí custodian estas dos fichas están custodiando la ficha del centro sí entonces aquí captura a esta fecha bien sea que la voltee o que la captura en el caso de que juego se esté jugando donde se capturan y se sacan del tablero o se capturan y se dejan allí en el tablero simplemente volteando los de color bueno vamos a hacer una una demostración del juego bueno entonces esta es la posición digamos que un jugador es el de la de allá y el otro jugador de la de acá el jugador oscuro el jugador de las fichas claras digamos que empieza de las fichas claras elige quién es el que va a salir otra forma de ganar el juego es o de capturar una ficha es encerrándola por decir algo entre tres fichas digamos que aquí se los cura y le toca jugar a esta ficha y entonces aquí que hacen si capturan esta ficha que es como una especie de custodia pero entre tres fichas evitando que tenga movimiento alguno esa ficha entonces como como no tiene movimiento allí entonces de una vez se captura o se voltea dependiendo del juego que se esté realizando en ese momento esa es esta forma de capturar también es para los tres juegos bueno vamos a empezar digamos en el juego general digamos que juegan aquí las las oscuras sí entonces aquí empiezan las claras atacando entonces aquí por expansión captura estas dos digamos que la saca del tablero que sería como el juego más más común sí ahora juegan las negras las negras juegan acá las claras juegan acá las negras juegan acá las negras juegan acá digamos que la negras juegan acá digamos que la negras juegan acá y por custodia capturan esta ficha entonces la sacan del tablero ahora juegan las claras digamos que la negras jugaría acá entonces aquí la negra viene y juegan acá y capturan estas dos fichas sí porque hace por expansión capturan estas dos fichas entonces capturan estas dos fichas ahora juegan a la clara digamos que la clara jugaría acá digamos que la clara jugaría acá la negra jugaría acá digamos que la clara jugaría acá aquí la negra no puede jugar acá porque si juega a jugar acá no va a no va a no va a ser expansión en estas dos fichas sino sería un movimiento pues digamos que puede ser un movimiento nulo o queréndose jugar en ese caso ahora juegan las negras no digamos que las negras jugando acá 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 entonces acá si puede como se dice eh eh o vender a la a la ficha clara la ficha clara allí para evitar cualquier cosa hace este movimiento hacia atrás entonces allí no hay nada que pueda hacer las oscuras juegan las oscuras digamos que las oscuras en la anterior jugada esta estaba acá no o sea que esta podía haber capturado acá por 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 custodio también a las oscuras bueno ya se fuese ese movimiento entonces juegan las oscuras digamos que juegan acá ahora juegan las claras digamos que la clara jugaría acá digamos que la clara jugaría acá oscura esta oscura jugaría acá las oscura jugaría acá mira las oscuras jugaría acá oscura hogarieca oscura hogarieca oscura hogarieca si las negras o las oscuras logran encerrar o bloquear los movimientos de las blancas también sería la forma de ganar clara clara tiene para jugar acá nada más porque acá no puede jugar porque si juega acá la oscura de una vez se le viene allí y le captura esa ficha clara jugaría acá la oscura no se puede arriesgar allá la oscura jugaría acá clara jugaría acá oscura jugaría acá clara jugaría acá oscura jugaría acá y ya la clara no tiene en este movimiento clara jugaría acá oscura hacia esta captura por custodia captura esta la clara la clara viene y juega acá si y por expansión captura esta dos ahora la oscura viene y juega acá por custodia captura esta la clara la clara viene y juega acá captura esta dos por expansión la oscura ahora quedaron en en desventaja las oscuras la oscura juega acá la clara jugaría acá la clara jugaría acá ay no bueno ya jugó ahí la clara entonces vendría la oscura juega acá y por custodia o por expansión captura esta dos de eso se trata de evitar los errores cuando cuando se comete un error entonces se paga el error la clara jugaría acá la oscura jugaría acá ah mire aquí jugó la oscura y entonces la clara viene acá se posiciona y le captura las dos oscuras por expansión entonces el ganador es el jugador de las fichas claras amigos esa es la forma como se juega GAM fue gobierno mitad no encontré quien es el creador del juego ahí se los dejo de tarea para que me colaboren si les gustó el jueguito por favor denle un like pinche la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de juegos como este y suscríbanse al canal aquellos que no se hayan suscrito al canal para que conozcan la variedad de juegos que hay allí en el canal feliz noche